Venga aplausos, chicos, por favor. Alguien grabe esto, por favor. Grabe esto. La historia. Se sabe la canción, acompáñenlos con la letra. Venga. Ya no fueron esas horas esperando tu voz. Te amarás, yo lo sé. Te amarás y no es ahora, mañana me está. O sea, si no es ahora, no sé quéwarz4. Es tanto amor, me está. Te amarás y no es ahora, mañana me está. O sea, si no es ahora, no es ahora, me está mañana. Como la música en el heightened oído. Te acordos. ¡Llevamos! Cortes4. En 함paras, y no es ahora, mañana me está. O sea, si no es ahora, quiereたdad me están. Si no es ahora, si no es mañana, mi barca mora a mi ventana, y te amará, 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 y te amará. ¡Vamos! 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 ¡Mándales un beso, Carlos! ¡Mándales un beso! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé, te amaré, si no es ahora, mañana saldrá, pero si no es ahora, no será mañana, no solo me lo llevo en un camino. Si no es ahora, será mañana, como las luces que me den el oído. Llamarás en los tempranos, y amarrás, y nuestra hora mañana vendrá. Porque si no hay nada, si no hay nada, y nuestra hora, 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 y nuestra hora mañana vendrá. Y nuestra hora, 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 y nuestra hora La fotografía, ¿verdad? Carlos Castillo va cerrando autógrafos al final, por si algo quiere pasar.